Muchos chicos, relacionado con esto, es preparar un poco a estos nuevos votantes que se meten en el sistema electoral provincial para lo que va a ser la Boleta Única. ¿Querés ver lo que pasaba? Dale, Barro. Lo compartimos. La Escuela 569 de Carlos Puente Alba de Santa Lucía, la Escuela 503 de Rubén Adanjo del Distrito Oeste y también fue director, primer director de la Escuela Nuestra Senadora Itatí de Barrio Las Flores. Uno se nutre por el querer de ellos, uno reniega por ahí algunas cosas, pero uno se nutre del amor y el cariño de ellos. Antes de ir a preguntarle a los chicos la experiencia, ¿están al tanto los pibes hoy, las pibas que se involucran en esto de la responsabilidad de voto, saber a quién, saber qué se vota, qué tipo de cuestiones? La escuela hacemos mucho por eso, porque es muy importante, siempre les decimos que ellos tienen derecho y tienen que conocer el derecho que tienen para poder ejercerlo. Y uno de estos es esto, la cuestión de que ellos participen, que saben que con su voto van decidiendo, van participando. Esa es la mejor forma, una necesidad, un derecho y una obligación que es el derecho de ejercer este derecho político que tienen en un sistema democrático que ya tiene 40 años. Yo cuando tenía la edad de ella, vivía durante el proceso. Retomo eso y les explico cómo era la situación, que en ese momento era una escuela para el orden, que ahora es una escuela para la participación y que esto la tienen que aprovechar. Esta situación histórica la tienen que aprovechar. Ya voto. ¿Es la primera vez? Sí, la primera vez. Bueno, ¿el sistema qué te parece? ¿Fácil? Sí, está medio complicado, porque como estamos hoy en día, ya ni sabés a quién elegí. Bueno, pero más allá de eso, ¿se conocen las propuestas más o menos? ¿Sabés quién es quién? Sí, más o menos hay quién es quién. Bien. ¿Tenés, no te voy a preguntar qué, porque es secreto, tenés que seguir tu voto para el domingo? Eh, estoy ahí, medio complicado, sí. ¿Sabés a quién va a votar? No, no. La estás leyendo como si fuese un mapa de Sudáfrica. La estoy leyendo, pero no, no sé. ¿Sabés a quién va a votar? Eh, no, todavía no. ¿Qué idea? Pero bueno, ¿te entusiasma lo que va a pasar el domingo? ¿Tenés ganas de que llegue a votar o te da exactamente lo mismo, amiga? Me da lo mismo. Bueno, tenés de... Sí, claro. Me da lo mismo. Pero bueno, por lo menos ahora en esta capacitación, creo que también quizás el desconocimiento hace que por ahí te genere cierta apatía. Sí, claro. Fíjate que hasta hace horas los chicos no estaban firmes y imaginamos todos que iban a votar. Sí, sí, sí. Pero no sé si algún candidato, por ejemplo, hizo campaña pensando en estos chicos. Bueno, y además hay que ver qué tipo de campaña se hace, porque hay quienes creen que este me parece que es un elemento para... Los videitos de TikTok. Sí, ¿viste? O sea, no seas tan ladri. Sí, es decir, generar un contenido, un discurso, un mensaje, yo no te digo que sea fácil. No. Digo que sea fácil. Ni para la dirigencia política ni para la comunicación política. Y el marketing político es de las ramas más estudiadas de la comunicación. Sí, pero a mí me parece que se termina cayendo en eso. Bueno, a ver, mandémosle un mensaje. A ver cómo hacemos para llegar a los jóvenes. Hagamos un videito en TikTok. Está muy bien el videito en TikTok. Ahora, me parece que hay que hacer un esfuerzo narrativo un poco mayor. Dos fenómenos de TikTok. No solamente la forma, sino en el contenido. No solamente la forma, pero dos fenómenos de TikTok que podemos ver a nivel nacional, ¿no? Estamos a nivel provincial, porque me parece que no es un fenómeno que... Ajá. Pero a nivel...